Puente B Enseñar online de la radio Que es un link que no se lo puedo dar Porque tiene muchos números Pero está en la página web de nosotros Del fanpage que tenemos ahí Bueno, estamos con Carlos Aguirre Gonzalo, ¿qué tema estamos hablando? El desarrollo local, el diseño urbano comunal El patrimonio urbano Y Gonzalo dejó planteada una pregunta La pregunta eterna ¿Cuál era la pregunta eterna? Voy a ser un poquito más sintético Hazme la pregunta eterna de nuevo, por favor Básicamente ¿Cuáles son los lineamientos del desarrollo local En cuanto a los principios Ya sea de escala humana O económico, de mercado ¿Cuáles son los principios que debe hacer El desarrollo local y el desarrollo urbano? Claro Yo, tal como te comentaba en el intermedio Aquí no puedo dejar de hablar de la Jane Jacobs Jane Jacobs ¿Quién es Jane Jacobs? Jane Jacobs es una teórica del urbanismo Divulgadora científica de los años 60 y 70 Conocida principalmente por su libro La vida y muerte de las grandes ciudades en Estados Unidos Que fue un cambio en el paradigma De cómo pensábamos las ciudades Jane Jacobs tiene como un punto bien interesante Y es que establece que Los modelos esquemáticos ideales Con los cuales hacemos la planificación urbana Van destruyendo lo que ella llama El espacio público Y ese espacio público No es una comprensión específica Como la calle Sino que la calle y las relaciones sociales Que subyacen en esa calle Y que coexisten en el día a día En el mirarse de los vecinos En cómo estos se organizan En cómo estos van a comprar pan Digamos, cómo acceden a los servicios Claro Hay una crítica súper interesante De la Jane Jacobs Que tiene que ver con la vida en auto Y que a los ciclistas y a los peatones Les va a encantar, digamos Decir, claro La ciudad a escala humana Implica que tú puedes ir a comprar A hacer tu comercio de conveniencia Comprar pan, comprar cigarrillos Comprar dulce para los niños No sé Lo haces a una escala caminable Claro Y no tienes que pasar por este descampado urbano Lleno de casas Donde al final No, hay una locura Los vehículos también Que uno está corriendo Claro Que te pueden atropellar Y toda esa locura que está Claro Entonces yo creo que En cierto modo El modelo de esta modelación ideal Desde los años 70, 80 Empieza a ser un poco de crisis Y hoy día estamos en una transición Estamos en una transición Hacia algo más participativo Hacia algo donde entendemos El espacio urbano de otra forma Donde somos capaces de sacrificar Un tercio o la mitad de una calle Para que anden ciclistas ¿Ya? Y decirle a los ciclistas Ustedes vayan por una ciclovía Que es asfaltada Y peatones vayan por la derecha Como corresponde Y los autos van por el otro pedazo Y gente que no sé Pues trabaja 10 minutos O sea que se mueve 10 minutos En un automóvil Es decirle Oye camina O anda en bicicleta No sé Claro Y también un reconocimiento De lo que es lo local Como el desarrollo productivo De lo local Claro O sea En términos del comercio más barrial Del comercio más particular En términos de De cómo esto puede ser competitivo En el mundo De las grandes transnacionales Que también es un tema Complicado Digamos O sea El kilo de pan Hablamos del pan La semana pasada Claro Cómo hacer que este kilo de pan Sea competitivo Con el kilo de pan De las transnacionales Sí